Blas y yo Blas y yo me hicieron me hiciste tan tan Mientras ya había anunciado tu nombre Las cosas no salieron mal De nada sin reverlo ahora Solo soy fiel a la soledad Que me hace imposible a la soledad Y yo de mi visión me hiciste tan tan Mientras ya había anunciado tu nombre Y me hizo en mi sangre que nunca pueda despertar Una y otra vez no me ganaré de inventar Llegar a tu hombre corazón Las cosas no salieron bien De nada sin reverlo ahora De todo algo descarte Ya no siento en mi cuello la duda Pero sus notas descalzan en mi piel Las escuras del tiempo poniendo tu nombre Y a poco de todo el cielo me voy a olvidar de la ciudad Y a poco de todo el cielo me voy a olvidar de la ciudad Llegar a tu hombre y pastor Y se deje la miel En tu boca de tu locura Las cosas no salieron bien Las cosas no salieron bien Las cosas no salieron bien ¡Gracias!